porque al hacerse la unión de él con la sociedad había que presentar una buena presentación entonces el músico, lo viste, si ves los videos los músicos estaban siempre bien arreglados teniendo su uniforme y era una ley de que el músico no podía tomar de una tarima por ejemplo, no podía llegar con la camisa el acrobata abajo, ni con el saco abierto, ni con el trago tenían el momento de sentarse en una mesa con un socio, lo que sea, estaba en la conversación social y era muy distinto, sobre todo en los ensayos tres, cuatro horas ensayando hasta que el número salía como él quería que él decía que tenía que salir adentro, no era... bueno, pero es músico es lo mismo poder la partitura y tocarla y todo el mundo la toca pero si tú le pones esta suena diferente eso es lo que le decía a ella a mí yo quiero que esto salga de aquí, de aquí, de adentro, para que suene, para que la gente lo entienda como te dijo, formó la línea yo llego hasta ahí, ustedes llegan hasta ahí vamos a existir siempre el respeto era, como te diría, era una organización donde ellos recibían su sueldo quincenal sí, en una época, ¿no? en los 70 y eso en los 50 años que ellos recibían, cada 15 días, primas, vacaciones y sentías los bailes eran horas extras, las grabaciones eran horas extras, todo eso era extra o sea, tu papá siempre luchó por los derechos de los músicos por eso es que fundó Saiko él fue el fundador de Saiko para defender los derechos de los autores, porque nadie paraba a morar a los autores que el mundo lo tomaba a la plata de los autores y tal iba como murió Chocarena como murió a presencia de Saiko sin zapatos en Medellín mi papá defendió a Chocarena cuando hizo la joyera por hora que si le hubieran pagado un centavo por disco, se hubiera vuelto un millonario y yo diría, ¿cuánto le dieron a Chocarena? nada lo mismo al señor que hizo los amores de Petrona la misma valla eso era lo que luchaba él que a los músicos primero que los autores y a los músicos que lo pusieran en su sitio tú como músico sabes que al músico siempre lo tienen en segundo plano que el músico es el borrachón que el músico es el buberiego y el músico lo sienta por allá retirado porque es el músico entonces él siempre buscaba que el músico tiene que estar en su sitio ponerlo donde debe estar y eso es lo que le enseñó a él para decirte más que cuando ellos tocaban en el club campestre medellín los músicos podían firmar ballet en el club campestre medellín como socios sí si el Bobby si iba con su familia con el club campestre se bañaban, comían, almorzaban, tomaban y se llevaban un ballet entonces lo podían hacer por el intermedio de mi papá entonces tenían que salir con mi casa y el músico que no entraba en esa línea se iba bueno él era muy estricto era con eso yo ya vi él mismo a mi papá tu siempre lo viste en impecable bueno pero mamá se tomaba sus tragos toda la vida tomó tragos toda la vida se metía su whisky bailaba era estaba mucho chiste era muy carismático tenía ese don de que le caía bien a todo mundo tu hablabas español y te caía bien porque no lo notabas que era superior a ti por el nombre y él se creía que tu tenías que alabarlo porque él era mucho hermano y si no hablabas mentiras pero como que tal persona y te echaba el chiste y a las mujeres le echaba el chiste mujeriego así era si verdad bueno ustedes eran esa televisión si claro bueno la orquesta tuvo varias etapas ahí pasaron los hermanos Agámez en la percusión claro elías Paz Paz tocó un muchacho que tocó con Pacho en un muralito que tocaba a tumba ahora en los últimos años después que él murió él tocaba en la orquesta en uno moreno él que tocó con Pacho ahora últimamente creo que cambiaron la orquesta ya los calles puros señores de edad si como tu papá cuando murió él quería que la orquesta siguiera él le delegó eso a Mañungo ya decirte otra cosa es mentira no sé no sé o sea ahí si no te puedo decirte cómo hacer Mañungo lo busca él va para que diga orquesta y se haga lo arreglo porque música no había como te digo la música la tenía Mañungo se haga lo arreglo pero delegó o no delegó ya es es que es una mentira hay muchas cosas no se dicen pero decirte y otra cosa es que es una mentira no sé bueno ahora en enero de 25 25 del 2012 se cumplen 100 años del nacimiento de tu papá cumpliera 100 años si correcto bueno eso que significa que van a hacer que bueno según me han comunicado estos señores van a en Cartagena va a haber un teatro en Cartagena que le están vendiendo la entrada con especie de una van a ver tres personas hablando pero va a estar Vives va a estar ¿cuál Vives? ¿cuál Vives? si eh Samper uno el presidente y otro Samper y otro señor y el modulador va a ser Joséín ¿cuál Vives? si va a ser modulador entonces van a ser dos días en Cartagena en un teatro y ahí que van a hablar sobre la vida y obra de Lucho de México y la parte y la parte de Lucho de México si 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 no duro pero bueno eso es lo que está yo tengo ahí bueno Lucho finalmente entonces tu como hijo que que ves de toda esta situación pues del legado que dejó tu papá a la música en Colombia yo como te diré siempre lo he dicho que que como él en Colombia no nació que lo que dejó lo que hizo nadie lo va a hacer la calidad de música que hizo que yo siempre he dicho que las cosas hay que hacerlas que la gente las entiendan que la gente las comprenda y que la gente no se le olvide eh porque tu oye donde vaya tu pones capón de bolívar y la gente baila y la gente oh le pone supongamos y a María le pone tina o le pone coqueteando o le pone o le pone gaitiando y a la gente se anima a empezar que tiene cincuenta, cincuenta y quito de años todavía se observa entonces eso es lo que yo admiro en él que a pesar de los tiempos esa música se mantiene y y no creo que en Colombia puede que nazca pero no ha nacido el bacho era muy bueno buenísimo buenísimo pero mi papá él llevaba una diferencia musicalmente le llevaba una diferencia muy rápida eh el maestro barro hizo cosas bonitas pero hasta ahí Clímaco hizo cosas bonitas pero hasta ahí se quedaron pero él hizo mucho y hay muchas cosas que hizo que no se conocen que muy muchas muchas hay un disco Cartagenerita por ejemplo Martenia Parecochero que no es cubano sino uno visual claro quien tiene la colección de discos de tu papá que se sepa como es yo no yo tenía y me la tuvieron tengo tres, cuatro don play y tengo muchos CD pero colección no se debe estar en la casa debe tenerla él la tenía en la casa él la debe tener si no la botaba fotos fotos tengo varia elba tiene también Plinio tiene bastante creo que el tema tiene a ti no te hizo alguna canción hice una canción pero esa canción no pegó se llamaba Luchín el niño lo caga yo lloro y tiene una perra que se llamaba Paca Cartagena pero eso nunca pegó a mi mamá también le hice una canción también pero nunca oye ese tema Matildita quien se lo hizo a él a una sobrina de Matilde hija de Luidia hija de Luidia hija de Luidia hija de Luidia o sea que tu papá las composiciones que hizo fueron no fueron fueron inspiración de él sí hay unas que supongamos que busco de otra persona hay varias y él se lo hizo lo hace claro lo mismo que Plinio Mufman la letra es de Plinio sí claro pero Plinio nunca la ha reclamado ¿añoranza eso es de Plinio? no ¿añoranza? no pero él nunca la ha reclamado lo mismo que Plinio Guzmán nunca nunca la reclamó nunca ¿qué relación tuvo Plinio Guzmán con tu papá? la relación yo creo que es el mejor ejemplo ¿dónde se conocieron ellos? en Bogotá cuando mi papá tocaba 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 en el metropolio y Plinio era estudiante de medicina ah vivía en el mismo cuarto y Plinio le pagaba la renta a mi papá mi papá en ese tiempo era bueno y Plinio le pagaba la renta con lo que le mandaban a él para su mensualidad a la universidad y yo siempre pongo ejemplo eso que es la amistad yo a todo mundo a todo mundo que hablamos que hablamos de la amistad yo siempre los pongo a ellos dos ¿qué significa la amistad? ¿qué es una amistad? ¿qué es una amistad entre ellos? ¿cómo fue? ¿cómo fue? ¿verdad? eso era más que hermano más que hermano eso era una amistad hermano eso pues me voy a acostar Lucho ¿cómo está? una noche esta mañana Plinio la mañana buena noche y el día que me se llamaba peleaban porque no me llamaste Plinio Plinio vive ¿de dónde es él? Plinio de Barrantilla Plinio el hermano de Bel fue secretario de educación de Barrantilla y tiene otro hermano médico que fue uno en su época fue uno de los mejores urbanos de Colombia Plinio y la mamá era una gran pintora mamá de Plinio bueno vamos a cerrar esto ¿tú qué quisieras decir? ¿qué mensaje le dices tú a no sé, con relación a tu papá ¿tú qué quisieras decir? bueno ¿qué diría yo? recordarlo con cariño como una gran persona que a pesar de no de no tener los estudios suficientes nos enseñó como una persona debe ser al llegar a un momento de tener fama de tener gloria enseñarnos como personas como debemos ser justos sencillos modestos honrados y musicalmente profesional dentro de su profesión demasiado profesional o sea, tu papá fue feliz ah, no, no él fue feliz él vivió la vida feliz él no no se complicó la vida él fue feliz en su vaina en las buenas en las malas fue feliz murió bien entonces murió bien él murió tranquilo muy contento la semana que yo pasé con él la disfrutó feliz él vivió bien él vivió bien te digo en las buenas y en las malas fue feliz y en su música fue feliz porque eso es algo de él su música